Advertencia. Esta creepypasta no es real. Es solo para entretener. Bueno que empiece la creepypasta que se titula. Creepypasta Poppy Playtime. La de noche. Yo estaba jugando con mi PC hasta que en Youtube aparecieron muchos vídeos sobre un muñeco diabólico y era un juego de terror. Yo investigué y me encantó el juego y me lo quería descargar cuando lo descargue y entre al juego. Me apareció una nota que decía. No vayas a jugar este juego porque si no morirás. Yo no hice caso porque creí que era una broma del creador del juego. Luego le di a play al juego y todo iba normal. Hasta que. Encontré manchas de sangre por todos lados y yo me asuste un poco. Yo le di a shift para correr más rápido y luego dije. ¿Cómo es posible que hayan muchas manchas de sangre? Ya que el juego no era tan así y después de correr empecé a conectar electricidad en el juego y después de eso me metí a los conductos y también conecté electricidad. Y luego conecté la máquina para armar al muñeco y luego puse al muñeco a la puerta para que yo pueda entrar, pero todo era diferente y extraño. Todo estaba lleno de sangre y habían muchos peluches tirados al suelo. Y cuando entré a la puerta me encontré con ese muñeco diabólico, pero estaba lleno de sangre y tenía una sonrisa muy perturbadora. Él me estaba persiguiendo y yo me metí a los conductos, pero él me seguía siguiendo hasta que al final, cuando de los conductos moví una caja para que el muñeco se caiga al vacío y luego me metí a esa casa donde estaba la muñeca y luego abrí la caja. Pero cuando la abrí no estaba la muñeca, sino que estaba un ese muñeco azul, pero era muy horrible ya que tenía mucha sangre y así terminó el juego. Yo me traumé porque el juego era totalmente diferente. Y luego quise eliminar el juego, pero una voz me dijo que si lo hago me mataran. Yo no lo borré, pero tenía muchas ganas, pero no podía. Luego quise apagar la PC, pero no me dejaba y una voz me dijo que alguien vendrá a tu casa a matarte. Prepárate para morir, así que prepárate. Yo muy asustado no sabía qué hacer hasta que decidí hacer un plan. Que cuando el asesino entre a mi casa, yo estaré escondido para ver quién será. Y luego saldré de mi escondite y lo golpearé con un bate de béisbol muchas veces hasta que muera. Ese será el plan. Luego me puse a practicar con mi bate de béisbol para golpearle muy fuerte. Hasta que escuche un sonido por la puerta de mi casa. Y luego me escudí debajo de la mesa. Y cuando el asesino entró a mi casa por la ventana yo no podía creer. Era ese muñeco azul diabólico y era muy grande. Era un monstruo y tenía muchas manchas de sangre. Yo rápidamente salí de mi escondite y le golpeé con mi bate muchas veces y yo creí que ya murió pero no era así. Porque el muñeco abrió sus ojos y se levantó del suelo pero lo más horrible fue que me miraba con sus ojos rojos. Y cuando se levantó me empezó a perseguir y yo me fui a la cocina para agarrar agua bendita. Y le tiré esa agua al muñeco y el muñeco muy enojado me dijo ahora si morirás. Y cuando me iba a agarrar yo con un cuchillo le puse el cuchillo en su corazón muchas veces hasta que se murió y luego el muñeco desapareció. Por fin todo ha terminado y ya derrote al muñeco pero nunca olvidaré esa escena horrible de que cuando el muñeco me miraba con sus ojos rojos ya que era muy horrible. Bueno gente espero que les haya gustado esta creepypasta me despido. Chao.